¡Uuuuh! ¡Humilladito! ¿Es este? ¿No fab? ¿No dream? ¿Quién es ese normal? ¿Qué cojones? Por la cara, tío. Eh, pues no lo sé, la verdad. No lo sé. La NOG me dispara en toda la cabeza. ¡Uuuuh! No sé si es que son... Ha sido la NOG, ¿verdad? Sí, ha sido la NOG. Nada, pues te da de espada queriendo, eh. No lo sé, yo creo que sí. Ay, pa... No, es un poco patillo. No lo sé, no lo sé. Creo que le quería... Creo que quería romper la ventana y yo me testé por delante. Sí. ¡Uuuuh! ¡Ahora pega los palizolanas a los normales, eso es normal esto! A ver, ni para que está acostado. Toco, 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 toco... Ay pobrecito... ¡Madre mía! ¡450 partidas están en el Semeralda, amigo! ¡Déjalo ya que no vas a llegar en tu puta vida diamante! Mira esto, tío. ¡400 partidas, what the fuck! Y antes del arranque el punto cero, literalmente es un orete. Bueno, vamos a pegarle un palizado a los notas estos No os crucéis por delante de la noob, ¿vale? No, 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 es un patillo, un patillo de cuita pobre Igual, tranqui, que ahora si te disparas, se hace daño el solo Eso es verdad A no ser que tiene una granada No, no tiene nada, perfecto Yo creo que lo va a hacer queriendo, literalmente Va a ir hacia el rey y va a tirar la bomba al rey Tranquilamente, ¿eh? ¿Dónde está el nota este? No me fío No lo mates, no lo mates Total, no merece la pena que te meta baño Que no, le reviento la cabeza No, que no, 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 que me te banea Está arriba esto, qué pena Hablando de baneos ¿Qué ha pasado? Ah, ¿te han baneado? No, no No, no, no Cuidado Ah, ¿es ese? Va, pues banealo, así no ve el stream El pedazo de normal F*** y norete, que no son noreteros Cuidado, cuidado, chaval No creo que sea él Pero que finalmente creo la cuenta hoy Pino e insulto no más Si, no, es ese ¿Qué? Bueno, perfectamente Tenemos aquí una clase de los cojones La normal, que es la normal No me río Ah, toma por culo al suelo Ah, toma por culo Son tres en premade, ¿vale? Solo tres anormales eso Vale, lo bueno es que ahora en principio Al banearse no puede ver el stream Pégale cuerpo a cuerpo, cariño No, pégale cuerpo a cuerpo ¿Pégale cuerpo a cuerpo? Sí Vale, quitarle el escudo Y a esto seguido le disparas, ¿vale? ¡Dispara! Dispare a la derecha Porque ahí es donde se va a descubrir Bueno, olvídalo, Ángel Bueno, es que el tío va a estar aquí y tal Bueno ¡Papapapá! ¡Marcelo, gachala con ocelo! ¡Pum! Ah, está detrás Sabía que había ahí uno, tío Creo que estaba abajo Dale, dale, llévatelo Coge el rey, llévatelo Grande Y además ha sido insta, ¿eh? O sea, sabe perfectamente que mariposo soy yo Por lo tanto, ha tenido que ver los stream en estos últimos días Amigo Es un insulto que no uses a Bandit de Elite Se me va Es verdad, es verdad Pero fíjate que el Bandit de Elite, tío En su momento cuando salió Oh, qué guapo y tal Ahora, yo creo que es por el tiempo que ya lleva Que es sin más, ¿eh? Es como, sin más Pero me pasa con todos los haters prácticamente Como, hostia, qué guapo está Pasa un tiempo y ya es como, meh Un antiguo, ¿sabes? Yo me acuerdo al principio con el Kampkan A mí me encantaba Ahora lo veo y digo ¿Qué mierda hicieron? A ver, bueno, a mí el Kampkan me mola, ¿eh? Pero porque... ¿Lo revuelteron o algo? No, 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 está igual Están las skins de Elite como tan, está igual A mí no me gustan nada las skins de Elite ¡No! No, no Ya que me gusta un montón Kampkan Pero la Elite no me gusta Sí, sí, sí No sé, no sé Bueno, vamos a hacer aquí La caja de zapatos, ¿eh? ¿Quiénes somos? Nos cerramos aquí dentro como ratas Vale, van a saber ¿En serio? No, no, no ¿Me vas a dejar aquí? Habría que cerrar cositas, ¿eh? Venga, máquina No, no, no tiene ahí No sé quién es el Kampkan No tiene más, no tiene más Ah, es el tío Si hay alguien que me cubre allí Perfecto Tienes que cubrirme esa puerta, ¿vale? Si podías, ¿eh? ¿La otra? Sí Que te la descubra, dices No, no, que la cubras La cubras No, no ha gustado Así que nada más has que hacen vuelva esa pared Me dejé tirar el que... ¿Por qué te hacen que hacer eso, tío? ¡Pato aseserao, tú! ¡Ay, qué pato! ¿Se ha de amigo tuyo? Están aquí los dos, ¿verdad? Vale, tengo uno conmigo Solo uno con vosotros, ¿vale? Vamos a por este ¡Vamos, venite, weón! ¿Han abierto la puerta de allí? No, ¿no? No ¿Qué es lo que paró? Vale, perdón ¡Vaya normal! Lo malo es que quería bulliarlo ¿Ha visto que rápido venía para atrás, no? Están aquí pendientes, amigos Chupa, 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 chupa Chuchu, chupa Y qué raro, Reidy, porque se te ha caído todo el rato Te sube mucho el pin, tío Además, dos partidas seguidas Se te sube la primera, no lo sé Pero la segunda sí que te ha subido A 500 de pin y te has caído Y dice, mira cómo yo te iba a hacer el preface Que sí que sí Es un pedazo normal, tío ¡Parece asegurada! Esto lo cerramos Bueno, en verdad, eso no es problema Si lo quedamos así, la verdad Vale, cerrad vosotros para ahí dentro Me voy a quedar yo fuera Así les hago perder un poquito de tiempo A los anormales estos Me voy a quedar los otros para arriba Para que no nos vayan de más el punto ¿Dónde vas, tío? Está para allá Se ha tirado este ¿Ahí está ese? Vale, está aquí, en el pasillo ¿Qué pasillo? En el verde Vale Estoy yo donde las plantas, ¿sabes? Vale, aguanta tu parís Está disparando a mí Bueno Son 3 o 4, nada Si es niña, tío Que no le dan ni para estar acostado Y así por lo menos, bueno Al menos hoy van a tener Su minuto de fama Están pingando a escala No hay descargas No, lo habéis cargado No, tiene que haber otro más No, ese puede estar por cualquier lado Mata al último, cariño Vamos a ponerle o easy He dicho, tío Venga, me he quedado por arriba ¿Qué es lo que he hecho eso? Guarda todo lo contrario Como he dicho En fin, amigos Achantation A esos anormales Nada, serán niños pajeros Hombre, pero es esa Ari, ¿qué pasa? Buen día Buen día a todos Estoy con el café acá todavía Ah, bueno Yo también Están otra vez los anormales de antes Son 3 Pues el locochote ese D'artras y el... No, son 3 ¡Ganemos a esto! Inútiles Vamos a hacerle saber De qué palo va Calvomelo Me dispararon en la cabeza, Ari La mataron en la anterior No lo han invocado Vamos a cerrar todo Un compañero Vamos a cerrar todo Hay quien puede abrir tu acciones Ari, puedes abrir Corre bien Ahí tú Sí, voy, voy Y aquí no hago spanky Porque, en fin No lo sé Cuidado, ¿vale? Estamos en fase de acción ya Está mirando al directo Así que hay mucho ojito Porque son 3 A uno le va a near Está brujay, ¿vale? Gracias Se lleva un equipazo a ese Vamos aquí A ver si no se han dado cuenta De qué roto eso Mirando el stream ¡Guapa! Encima con esa La voz Jim Sí, sí, sí Me quiere hacer main de Cali Y estoy practicando Ah, sí me gusta Muy bien Bueno, bueno Eh, hay uno en cocina, ¿eh? Va a subir por el Está abajo de baño ahora Lo voy piñando Hay un rappel Ah, bueno Tiro granada, ¿eh? Cocina uno Vale, está aquí, está conmigo abajo Mira como saben que estoy por ahí Que están ahí Vale, uno cocina abajo Y otro está en rappel ¿Vale? Mataron Mataron A en un inocente Vale, no miro No miro a vosotros Que os ven, ¿vale? Nada, gente Más que nada Porque lo quería a un Misha Entró en otra ventana, ¿eh? Tiene el Ren ¿El Ren? Sí, 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 sí Vale, muerto Buenísimo No, no No reanimes No reanimes No reanimes, Harry No No Pero no, lo bajó a Ryan, ¿eh? No Voy a evitar reanimación Es que escucho el escopetazo Vale, miro para otro lado Que va a estar la normal Siguiendo directo Amigo Principal, ¿vale? Pasillo en piano, ¿no? Ven Espera Mataron ¿Lo ves? No No, no lo veo Va a estar dando la vuelta para acá Sí Pum, 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 pum Está en el pasillo, ¿vale? Está en el balcón de fuera Ok No, habrán estado por Mii seguramente ¿Entra o no? Sí Baja la punta, punta Sí, está ahí en principal ¿Lo tienes allí contigo, Aby? Uy, qué malo que es Sí, no, es horrible Mata algo con el escopeta, por favor Es la de izquierda Ah, eh, hazla A la de izquierda, izquierda Está con la nariz Ah, ahí Ahí, mata a ese asqueroso Es que no lo veo, tío Nah, se va a quedar allí escondido Mata al imbecil ese Es... Es... Ah, no, le hice uno de vida Tarar, tarar Uno me dice mil letras de cada otro de enfrente El otro Y lo estabas mirando en ningún lado Biblioteca Pero es que la biblioteca está en el lado contrario de Ari, ¿no? No, biblioteca es aquello Claro La biblioteca es lo que estaba detrás, ¿no? Es lo de la derecha No Eso es baño No, pero estantes con libros No, cariño, eso es una estantería sin más Mira, ahora vamos a chimenea ¿Dónde coño es esto? Uy, esto es en principal, eh Esto de aquí arriba es chimenea Perdón, chimenea, bloteca Esto de aquí arriba ¿Dónde te he marcado, señorita? Vamos a dar la tonto polla este ¿Cómo lo defendemos? Ah, cerramos... Abrir cocina Defendirse de cocina Me he quedado ya arriba Vale, pues quedaros para allí Abrir para allí un poquito y listo Ellos van a venir por aquí Porque van a querer matarme Los anormales estos Se van a comer dos mierdas No soy yo el que lleva 400 partidas Y que en esmeralda Crazy, cubre toda la zona de azules Con trampas si puedes, ¿vale? Crazy, crazy love Sí Dices, trata el champion, Ángela La puse como el culo Pero bueno, ahí se va a quedar Tenéis definidores de cocina, ¿verdad? Yo sí Vale Yo estoy en bar Para no estar todo junto Vale Se cae, tío Mira, mira Sigue mirando, listrío Asqueroso No vale ni para estar acostado No le di de pedo Sigue con el rey en la vista ¿Verdad? Ahora en ahí Tengo amigos A2 conmigo Aquí Guarda la knock Vale Esa alguien Uno principal, eh Todavía Humilladito Estoy como, estoy como Uno ventana acá Humilladito ¿Has visto como ha ido a Zyperfile, gente? Me están viendo los 3 de String, tú ¿Vale más es esto? Te pillo yo esa ventana, Raide Dale No tengo Ya puedo Bueno, Ángela, tenemos a abrirlo, creo, eh Vale, aguanta, aguanta entonces Creo Vete segunditos Vale, gracias Me están tirando granadas y cosas por arriba, tío Aguanta, aguanta Ay, Dios mío, Dios mío Mamá Vaya humillazado, buena, cariño Ahí, ahí, ahí Eh, habéis visto Ya no me matan tanto No, te digo Si lo he dicho antes, Ángela Que has mejorado muchísimo, eh Pero muchísimo Antes he dicho a Raide Digo, ya se mueve mucho mejor Y además a ti te lo dije ayer Digo, te mueves mucho mejor Fue decirle eso y dejó de inclinarse Y iba todo el rato Mira esto Vale aquí de que son ingleses los dos Y son amigos de ese La normal ¿Cuándo los ingleses ponen XD? Me quedan 4 desafíos Y 2 de ellos no me gustan ¿Cuáles son? Porque son de matar con armas de cinto Sí, armas de cadera O sea, armas de... Los fusiles cortos Uy, mamá mía Cómo están aquí Estas papas Claro, yo como siempre voy con el rifle No me gustan, tío Sí, sí Eh, ¿qué me pillo? Me queda matar a alguien de rappel Y explotar a gente Los de rappel Claro, es que al final Esos son muy situacionales No depende de ti El de rappel Me queda matar a una persona de rappel De las 5 que piden Sí, sí Pero claro Muchas veces me toca Defender abajo O sea, abajo Voy a intentarlo Venga Mataron 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 Año inocente Vale Esa es una biblioteca Parece limpio, ¿vale? Venga, vienes ya para acá Tú salgas, vienes ya para acá Vamos a ver Mataron Ryan, ¿puedes tirar una de las cuchas de acá? Ay, mierda Escaleras abajo, ¿no? Creo que hay uno ahí Vale Info de ser Venga, máquina Buena vacinta que te comiste, crack O sea, ¿qué pasa? Como estábamos en el stream, sé a dónde estamos todos en todo momento ¿Me dices, vale, Ari? Sí, me rompió el drone, ¿eh? No sé dónde Un maestro Estuvo aquí Está en comedor ¿Qué te decís? En un bar, hasta mi bar O sea, tú O sea, me lleva a reen, ¿eh? Me va a llevar a reen, no me va a decir esto Está abierto, cocina Vale Pues voy para la cocina Se ha metido por la puerta esa Pero yo no llego para pinguear con el drone este Lo malo es que no voy a poder Ya no voy a poder hacer esto Vamos a meter aquí No puedo ver ese otro lado, ¿verdad? ¿Silencio? No, no lo veo Aguanta, vale Lleva, llévate a reen Pero, Ray, el shaker, el shaker Está ahí en el pasillo ¿Buenos? Fácil Sí, ya está, lo tengo Eres hombre muerto Y dice que sí, amigo Que sí Venga, hazte el inglés Venga Madre mía Y sí, amigo La skin de Maru Es una mierda, ¿verdad? Parece una señora Sí, a la que parece Lo he hecho desde siempre Digo, es de las únicos O sea, de las únicas personas En que su skin como tal Me parece horrible Es como súper No sé Es como la señora Que te encuentras Comprando el pan, tío Sí, sí, literal Literal ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo